Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Tekken Tag Tournament 2 Y bueno, esta vez estamos con los dos osos amorosos Y bueno, básicamente pues me va a tocar seguramente gente de bajillo nivel Porque no he jugado mucho con ellos dos De hecho son casi las primeras partidas, habré jugado 11 o 12 Y bueno, estoy practicando con ellos y bueno, no he tenido tan mucho tiempo como para subir los de nivel Y que me toque contra Super Mega Jesús y ya sabes que estoy bastante ocupado, casi siempre Buscando noticias y demás Y bueno, a ver que es lo que super sale Bueno, son niveles bajos, no creo que tenga ningún super problema Pero bueno, por lo menos así veis algunos combos y tal de los osos que la verdad es que son bastante buenos Empezamos bien, me cago en la puta Vale Como veis son, molan bastante Epa Epa Mierda No, a mi no A mi rayitos no Nunca jamás Venga vamos Dios Joder, no se cubre de nada, me cago en la puta Venga Uy Hueva A ver Bueno Bueno, sobre todo no hay que burlarse de la gente que Que juega así Que acaba de empezar porque todos hemos empezado alguna vez y hemos sido malos, lógicamente No se puede ser bueno la primera partida que juegas Es algo normal Así que bueno 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 chavales, nos vemos en el próximo combate Bueno, aquí estamos en un nuevo combatillo No estemos subiendo de nivel a los osos Poco a poco, poco a poco Muy poco a poco Me parece a mi Demasiado poco a poco A ver Mira, ya ascendemos Ya nos va a tocar gente de un poquillo más de nivel Venga Cueva Vale Pues toma No, no, no No, yo también la podía haber hecho de todo, tío Y le hago esa mierda Ah, buena Buen combo Ese combo mola bastante Quita mucha vida Oh, que coño he hecho Joder, que cagadones Vale, creo que No Me he equivocado, tío Quería hacer la doble patada Y he hecho Me he equivocado de botón Otra equivocación Guay Orbit, guay No, no, no Buena El ostión Pim pam Bocato de atún Pim pam pam Oh, tiene que acercar más a la pareja Pero eso entra No te vas Bueno, chavos Nos vemos en el próximo combat Se están acabando bastante rápido los combatillos Pero bueno Hasta ahora mismo Aquí estamos en un nuevo combate A ver qué tal Vamos a super mega ya Bueno, no me está tocando Como ya he dicho al principio Que no me iba a tocar gente De mucho nivel Estaba mega claro No los tengo subidos Pero claro Subirlo pues me lleva un día entero Que apenas tengo Es una putada Pero eso sí Los tengo que ir subiendo Pues poco a poco Por vídeos Por fascículos Bueno, si vais viendo la evolución un poquillo ¿Qué coño me quería hacer ahí, tío? Os lo recomiendo bastante usarlo Porque no son nada difíciles de usar Y... Joder, son divertidos Y quitan mucha vida Como veis Hijo de ser, aleja mucho, tío No sé cómo acercarme a él ahora Ah, no llego Buena Ah, no he llegado Tiene muchas posibilidades Este puto oso Como veis Me encanta, tío Mi personaje favorito Es que mola mucho No tiene muchas técnicas Eso está claro Pero... Es bastante efectivo Mierda, más hobby Bueno, ese combo A mí se me suele Bien Bueno, chavales Nos vemos en el próximo combatillo Hasta ahora mismo Chao Bueno Bueno, aquí estamos En un nuevo combate Vamos Vamos Combats, combats Everywhere Me cuesta un huevo Surir de nivel, tío Un montón Aunque no pierdas A mí me sube súper lento Pop, pop, pop Pop, pop, pop Como que Ya me quería agarrar Oh, esta es buena, eh Mira Buena, buena Es que quita mucha vida, tío Muy increíble Uf, casi el perfect, tío Se llega a comer eso Hubiera sido a hueso En esto Toma culazo Ese culazo casi siempre Entra así pegado al principio Cuando no lleguéis No hagáis eso Porque os coméis Contraataque Pero vamos Directo Voy a probar A ver si puedo meterle El especial ahora Bueno, el especial De los osos Quita toda la vida O casi siempre Suele quitar toda la vida Así que Si vais muy jodidos No me lo creo, tío No me lo creo Es súper difícil Súper difícil De meter a alguien Que sepa jugar mucho Con lo cual Bueno, hay alguien Que sepa jugar mediamente Es muy difícil de meter Así que No lo intentéis mucho Porque os podéis llevar Una excepción Pero cuando entra Mirad lo que produce Bueno, chavales Nos vemos en el próximo combat ¡Gracias!